Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos nuevamente en el famosísimo juego del garage, porque me lo estuvieron solicitando bastante ayer en los comentarios Ya teníamos rato que no jugábamos y parece ser que les gustó y pues vamos a seguir jugando en este, vamos a ver que tal nos va Esperemos y poder llevarnos un muy buen premio, me solicitaron esta apuesta amigos, vamos a ver si funciona Y si no pues ni modo, no pasa nada, son recomendaciones, son retos, pero en ocasiones nos han dado muy buenos premios Recuerden que yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos a la orden, gracias, gracias por todo su apoyo Si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos que suba Moneditas Oficial Vamos a darle amigos, ya le pusimos 400 pesitos de crédito y vamos a ver que sale, acompáñenme 16 pesitos, casi nos recupera el tiro 16 pesitos, casi nos recupera el tiro 16 pesitos, casi nos recupera el tiro Eso es todo, bueno con todas ganaba pero pues realmente uno no sabe cuál es la buena, la ganadora Y la verdad yo si me emociono cuando le atino 16 pesitos, casi nos recupera el tiro Eso es todo, igual con todas ganaba amigos 16 pesitos, casi nos recupera el tiro 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 Mira, me emocioné Lo vi amarillo y pensé que era el garage Hubiera estado bueno Ahí andan las cajitas Esperemos si no tarden en salir las tres Para poder entrar al bonus Andan cerca Estos ya nada más andan cerca Y no tardan en acomodarse amigos Así me ha sucedido pues Andele Justo la que no quería sacar Fue la que saqué Y nos da el bonus Solamente 10 Por 18, 180 amigos Más los 4 pesitos de este Algo bien Este estaría chido Pero no cuenta Algo bien Ahí está Nos vuelve a dar el bonus Vamos a ver que sale Dos pesitos por 18.36 36 pesitos de premio Ay, 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 ay Se llenó amigos Ya tenemos la llave lista Ya no más que nos caiga el bonus Ese estuvo bueno, 40 pesitos Ya no más que nos caiga el bonus 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 Ah, mira no más Se vio bien eso Se vio bien 17 por 18 Algo bien amigos 330 Muy buenos Qué padre se ve esto En serio Ya no más falta un gatito aquí Oh, se ve chido Andan juntos Algo vienen Algo viene Mire Donde se venga acomodando uno Amigos Pum Pasa ahí mero Pasa ahí mero Pasa ahí mero Ahí está Cuando vuelve a dar el bonus Vamos a ver qué sale El bonus de las cajitas pues Y pues nada No salió nada amigos Un dos Un dos Un famosísimo dos Con estos dos perdía Con estos dos ganaba Ese estuvo bueno 32 pesotes Donde se vio bien Se fueron Perdón Se fueron amigos Se fueron Los 400 pesitos Le ponemos un poco más Y yo creo Esos son los últimos 200 Ya no lo voy a ingresar Mejor nos vamos Vamos al siguiente juego Y vemos a ver Qué tal nos va Porque Si nos clavamos mucho En un juego Y no está dando Ese es todo Y no está dando premios No tiene caso amigos Seguirle Ya que pues Te va a quitar Todo lo que traigas Todo Las comento Las comento Andan juntos Por eso es que Me gustaría seguirle jugando Pero solamente Esos 200 pesitos Ojo de recuperar Los 600 que ya llevamos Nos retiramos Mira Mira Hombre En serio que Donde se vengan acomodando Nos cuajamos Amigos Machín Pero pues no Ya no se acomodaron Vamos a hacerle la apuesta Y le seguimos jugando Una línea Por dos Y pues aquí Finalizo el video Amigos Muchas gracias Por todo su apoyo Espero les haya gustado No Compartí ganancia ¿Verdad? A lo mejor Y muchos esperan Que siempre gane Que Monitas Oficial Comparta Premios grandes Ganancias grandes Pero a veces No se puede amigos La máquina Es la que decide Y en ocasiones ganamos En ocasiones En ocasiones perdemos Entonces pues Hay que compartir Las dos cosas Ganancias Y pérdidas Recuerden que yo soy Amigo Monitas Oficial Y aquí andamos a la orden Gracias por todo su apoyo Aquí se comparte lo que es Nada con que puras ganancias Nada Ganancias y pérdidas Para que ustedes Estén enterados Que no nomás es ganar Sino que también es perder Amigos Nos vemos en la próxima Gracias por todo su apoyo Si son los en el canal Los invito a que se suscriban Compartan Y recomienden Un saludo muy especial Para todos Ahí estamos pendientes Con los saluditos No se si mañana O pasado Estén mandando saludos Personalizados O personales No se como se diga Pero ahí dejen su comentario Y voy a estar checando Los comentarios Para mandarles saluditos Gracias Nuevamente Y adiós Mira nomás Esto estaba bueno Buenote estaba Ni hablar Así es esto Chao